Para hoy tenemos nueva preparación gracias a Raven Air Fryer exclusiva de Antena 3 Directo. Vamos a lograr estas ricas empanadas de queso con muy pocos ingredientes y por supuesto de forma mucho más saludable. Los ingredientes para estas empanadas de queso son los siguientes. Masa de empanada ideal para freír, queso mantecoso o mozzarella, orégano y por supuesto aceitunas. Mojamos el interior por un solo lado para luego ir posicionando el queso mantecoso, las aceitunas y un toque de orégano. Importante mencionar que ustedes pueden modificar todos estos ingredientes por los que más les guste. Luego vamos al mozón o a la tabla de trabajo, agregamos un poco de harina para que no se pegue absolutamente nada. Luego directamente a Raven Air Fryer. En mi caso utilicé solamente un poquito de aceite vegetal para la base, así evito que se pegue alguna masa de empanada. Luego vamos a los distintos programas. En este caso seleccionamos papas fritas para el queso, perfectamente crujientes y el queso completamente arrendido por adentro. Increíble el resultado con Raven Air Fryer. La recomiendo, espero hagan esta receta en sus casas porque la verdad no se van a arrepentir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!